Muy buenas, pues ya se han terminado los capítulos antiguos. Con el siguiente vídeo, tiro el ciclo, y se habrán terminado los extremos de Cataluña. Y no hay que ser un infe para saber cuál es el siguiente punto, así que vamos a hablar del oeste, el viejo oeste. Y es que tengo un conflicto bastante en nivel TOC con este siguiente viaje. Porque a ver, punto más al oeste de Cataluña, si tú miras Wikipedia o miras el mapa de Cataluña, está muy fácil y es indiscutible. La senia. Perfecto. ¿Qué pasa? Mírate la senia, mírala bien, mírala bien. ¿No ves algo raro? A mí me huele a chamusquina la senia. Sin ánimo de defender, ¿eh? Porque la senia... Mira dónde está el municipio. Está más al este que Cadaqués. No, no, eso no mola. No mola. Así que punto más al oeste, con mal sabor de boca. Así que digo, vamos a mirar un poco más para arriba o para abajo a ver qué encontramos. Mira, subiendo un poco para arriba te encuentras Caseras. Qué hermoso, qué bonito. Es el núcleo más al oeste de Cataluña. Perfecto. Pero, para rematar, cómo no, si subes un poquitito más arriba, encontramos la transfiguración de Piñeras, que aún está más al oeste que Caseras. ¿Qué pasa? Pues que esto es un pueblo abandonado. Me cago en mí, ¿qué hago yo? Por un lado tenemos la senia, que es el punto oficialmente más al oeste. Tenemos Caseras, que es el núcleo más al oeste de verdad. Pero, de verdad, de verdad, tenemos Piñeras, que es el núcleo más al oeste aún. Pero, claro, no hay nadie. Así que, si no hay nadie, es total. Que, como no tengo claro cuál hacer, voy a hacer los tres y a tomar por culo. Me marco un hat-trick. Pues este vídeo lo estoy grabando cuando ya he vuelto. Y me ha salido un viajecito largo, eh, la verdad. Me han salido cinco vídeos. Bueno, con este seis. Esta semana y la que viene vais a tener un full de oeste. Bueno, pues ya no sé ni qué he dicho ni qué no he dicho, pero con lo que tenga grabado me tengo que apañar. Tú, algunos vídeos saldrán mal y otros peor. ¡Gracias!